Pescando aquí de la forma tradicional, después recogen la red, llevan una especie de hierros para que pese y atrape. Y aquí veremos el resultado. Va estirando, va recogiendo, a ver, se ha ido de suerte, poco a poco, para que no se enrede nada. A ver, se ha tenido suerte. Un cargador de móvil. Botellas. Disculpad. ! Yay! Bueno, no veremos lo que hay.